La casa, económicamente, en todas las áreas nos va a bendecir el Señor. Pero eso no fue gratis. Primero hay que hacer el primero, el primero bajo paso. No se puede, lo que tenemos acá, lo que tenemos aquí, le sabemos que es causa-efecto. Hay causa-efecto. No ocurre algo si no ocurre, si no sale lo primero. Pero, a veces nosotros estamos pidiendo al Señor, pide al Señor, y queremos todo, pero no cumplimos los cuatro pasos. Estamos los miércoles acá, entiendo la palabra de Dios, aprendiendo a enseñar, aprendiendo a orar. Y eso es fundamental para que nosotros hay, para que esa bendición, para que esa palabra que estamos cumpliendo al Señor, llegue a sus oídos y nos pueda bendecir, nos pueda perdonar. Amén. Pero eso es importante, eso. ¿Cómo nosotros nos mantenemos? Entiendo que, entiendo que es difícil a veces nosotros, en, en, llegar a ese punto. De ahí, no hacerlo, me rompo voluntad. Pero hay algo clave, hay algo clave que yo aplico mucho. Dice la palabra de Dios, que, nosotros somos, hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Yo lo aplico. Hemos sido crucificados, crucificados juntamente con Jesucristo. Más, yo no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando Cristo estuvo en la cruz, llevando los pecados del mundo, usted y yo estamos pareciendo crucificados juntamente con Él, recuerda, que éramos pecadores. Estamos crucificados juntamente con Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros, realmente, también murimos. Cuando Jesús resucitó, realmente nosotros resucitamos, espiritualmente, resucitamos. Entonces, cuando un muerto, cuando un muerto es muerto, el muerto no le importa si esa persona lo logran dar cargo. No le importa si esa persona se compró un carro. No le importa si esa persona hizo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque un muerto es un muerto. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de la cruz de Jesucristo, en nosotros, nosotros morimos. Y ya no le importan nada las cosas. Y ahora sí, el que glorifica, se glorifica siempre es Él. Hacia Él, hacia Él, hacia Él. Y eso tiene un impacto tremendo en lo espiritual. Cuando usted dice en oraciones que Dios es muerto, en Cristo Jesús. Hermano, en la parte espiritual, si usted hay demonios, hay cosas que usted se resienten, sienten, porque un muerto, el espíritu no puede estar muerto. Los espíritus no andan en muertos. Cuando una persona muere, el espíritu, los espíritus demoníacos salen enseguida. Porque no le sirve. Cuando usted espiritualmente dice la palabra, porque realmente dice la palabra de Dios, que es verdad, que hemos sido crucificados juntamente con Jesucristo. Hermano, en la parte espiritual funcionaba tremendamente, que enseguida los que están secados se van. Porque no pueden sentir a un muerto. Porque el que está en nosotros es el Espíritu Santo, el mismo Jesús en nosotros, el mismo Dios en Padre en nosotros. Y Él es santo y en un tramo de santidad, más importante de santidad, a menos que también sea santo a través de Jesucristo. Y los espirituales no pueden hacerlo. Entonces, es importante cuando nosotros queremos conseguir lo que queramos conseguir, antes debemos someternos al Señorío total de Jesucristo, para que esa palabra de ser humilde, ora, busca su rostro, para que de esa manera podamos tener toda la victoria. La única forma así ya. Pero es importante crucificarnos diariamente, juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, que mañana con su sangre poderosa, que no limpia todo pecado, para poder tener la victoria, porque Él es Él, que hace las cosas. Porque Él ya no lo hizo ahora, lo hizo hace más de dos mil años, lo hizo. Él a usted nos dio sanidad total en todas las áreas. No ahora, hace años. Tenemos que apotearnos eso, pero es importante, los cuatro puntos de esto. ¿Para qué? Para que la cruz de Cristo realmente viva en cada nosotros y podamos tener lo que dice aquí. Perdonar en sus pecados y sale en su tierra. Perdonar en su tierra, como eran de Dios, y muchos aquí, no conocemos de esto. No conocemos de la Palabra de Dios, no sabemos de esto. Y por eso lo que nos pasaba, o me pasó lo que nos pasó. Eso es vida. Vida, golpes aquí, golpes allá. Pensando que uno andaba en la luz, que uno salía todo, uno estudió, hace preguntas, y todo se estudió, y andaba en la oscuridad aún. No conocía el secreto. Y queríamos andar, andar en victoria, con toda nuestra tierra, digamos, todos los bienes materiales, bien, bien, o sea, bien, 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 bien. Pero no sabemos que el secreto no era, era nuestro propio cuerpo, nuestro propio Dios hace las cosas, sino que hay que humillarse al Señor, al Todopoderoso, y humillarse a Él. Pedirle perdón a otros pecados, como dice aquí la palabra, humillarse a Él. Orar, buscar su rostro, y convertirlo en otros malos caminos con que estábamos ante mi Dios. Yo, en ese caso, yo, fuerte, no sabía, tendría que haber convertido en mis malos caminos. Entonces, hermano, la humildad, como empieza desde el pasaje, la humildad es el primer paso que nosotros, como cristianos, debemos tener. Porque, miren, si se humillan el pueblo, esa es humillación, humillación, porque es difícil, es difícil, la humillación, humildad es difícil. Todo lo que queremos hacer, porque es fuerza, porque es cosa, no es importante eso, ¿no? Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo que Él nos dio el ejemplo, Él nos dio el ejemplo, el ejemplo de cómo, el ejemplo de que sí se puede. De nuestra fuerza, en la fuerza de Él. Usted sabe que estoy en liberación. Y yo me cuido mucho, como todos los hombres, yo sé que muchos se cuidan acá, del orgullo. El orgullo hace entender que uno es el que le hace las cosas. Y hay que tener muy en cuenta de que uno crece un instrumento útil en las manos del Señor. Uno siempre es un simple bajo, Él que hace todas las cosas. Él no solamente le hace, ahora como digo, le dice el maestro que en años, lo que uno incantiza nada más es, da su palabra, y en la palabra se da, porque todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Por eso es importante la humildad. La humildad. La gente cree que la humildad, es el pobre, la humildad de espíritu. Hay que ser humilde para poder tener todo lo que el Señor quiere para nosotros. Y no solamente para nosotros, para mucha gente, ayudar. Mucha gente llega a un pie de Cristo, que no conoce a Cristo todavía, o está en la oscuridad. Necesitan conocer a Cristo, que están salvos. Pero si usted, o yo, estamos orgullosos, Él no va a ver nada. De humildad no va a ver nada. No va a ver nada de Cristo. Y va a ver, es un engaño, y no va a ir a los pies de Jesús. Y se va a conbregar. Y como usted le diga, mira, ve a la iglesia, sigue mi ejemplo. Él va a decir, no, tu ejemplo no sirve, no funciona. En tu vida, en una arrogancia tremenda que se ve, en tu caminar, en tu modo de hablar, en las cosas que tú hagas, en lo que usas, cómo te comportas. Por eso, hay que, ir a la cruz, y siempre, repetir, yo lo repito, ya yo morí, ya yo morí, ya yo morí, cuando mi esposa, antes que, Gladys, está grabando, cuando yo fui a Colombia, bueno, yo estaba, sepa, soltero, tíadas, divorciado, pero aún así, estaba la tentación a la carne, pero me sirvió mucho decir esto, ¿sabes qué? tú me gustas a mí, tú enamorado de ti, pero ya yo morí, hasta que no nos casen, no vamos a hacer nada, ya yo morí, ¿me entiendes? Porque la carne a veces, no, no, es que ya yo morí, el rey ya murió, el rey ya murió, ya fue crucificado, no te comprito la cruz, y los demonios que estaban en incidio, también en incidio, sí, porque es verdad, entonces la humildad, con la cruz, sí se puede, amén, oremos Jesucristo.